Ya estamos de vuelta acá en primer plano, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias a ustedes en sus casas, en sus hogares por esperarnos, por acompañarnos, por regalarnos siempre su atención, su sintonía. Estamos con Ítalo Pazalacua, bueno, ¿para qué te vamos a decir una cosa por otra, Ítalo? Igual es fuerte para nosotros reencontrarnos contigo por tantas cosas, tantas razones, tantas emociones. A veces, a veces también uno... Para mí, para mí también, es súper fuerte, porque hace mucho tiempo que yo no estaba en la televisión y que la televisión tiene sus cosas difíciles que no se pueden tomar muy a la ligera, porque es una imagen que es muy potente. Hoy día, la noticia que pasó con la Valero es espantosa, una creada ropa. Entonces, ustedes la tienen que dar esa información y la explicaron muy bien, pero es una cosa terrible. Uno analiza porque tiene varias cosas entre medio y habla un poco de esta sociedad que cae en todas estas cosas por razones que son como inexplicables, pero que uno explica por la cosa de la plata, de la felicidad, de lo que buscamos todos, pero que a veces a algunos les falla o se van por un camino que no es el correcto. Entonces, también hay que darlo y explicarlo largo, como lo hicieron ustedes, con detalles, porque a la gente le puede hacer bien escucharlo, para no elegir ese camino, para no irse nunca por ahí. Porque ver esa Valero extraviada de vista y como en otro mundo, porque nunca supo, yo creo, lo que dijo y dónde estaba, porque se le notaba en la cara, en la mirada. Es terrible, porque es un ser humano que está destruido y que está pidiendo ayuda de una manera... Ítalo, mira, queríamos entrevistarlo a él, que no lo vemos hace mucho tiempo y él no pierde su beta de opinólogo, porque estabas viendo el programa... Es un periodista de tomo y lombo. Sí, bueno, el que nace chicharra... Ahora, ¿cómo es volver...? Tú sabes que ya vamos de salida de aquí. Sí. Somos los últimos que vamos quedando aquí en Enes Maturrejola. ¿Cómo fue volver al canal, además de volver a la televisión? Este fue tu lugar de trabajo durante, ¿cuánto? ¿10 años? ¿12 años? Sí. Fácilmente. Es volver de invitado ahora, pero tienes que tener una carga emocional para ti. Tiene una terrible carga emotiva. Además, porque me di cuenta de una cosa, que si no me quieren, me respetan. Y la recepción de todo el mundo, desde el portero hasta adelante, fue preciosa. O sea, no saben todo lo que han hecho por mejorarme con eso. Porque humanamente, bueno, las chiquillas del casino querían que fuera a verla. Sí, me dijeron hoy día. Y no he podido, pero no sé si cuando salgan... Pero aquí las llamamos, a las chicas del casino, que querían saludar a Italo. Que ellas vengan, pues. Así que si ustedes pueden venir a saludarlo, Italo estaría muy contento. Yo estaría feliz de saludarlo. Pero maquillaje, peluquería, julito, todo el mundo. No pueden venir a ver a Italo, lo tenemos raptado aquí en el estudio. Italo, te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta tan general, pero a la vez creo que es tan importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú hoy día, Italo? Estoy... Yo te diría que estoy bien. Porque yo creo que en la vida a uno le puede pasar de todo. Pero la actitud que hay que tener siempre es de esto yo voy a salir. Y vamos a echarle para adelante. Y si hay que empezar de nuevo, no tengo ningún problema con empezar de nuevo. Porque el periodismo no me va a dejar nunca de gustar y voy a querer hacerlo siempre. Donde sea. He tenido un alejamiento grande porque he pasado en la clínica. Si saco la cuenta, han sido como ocho meses. Empezamos en septiembre. Empezamos en septiembre del año... 2015. 2015. Ocho o nueve meses ya. Sí. He pasado en la clínica. Soy un agradecido de esa gente porque también las chiquillas de ahí, los médicos y todo, han sido muy simpáticos. Y me han tratado súper bien. Me han hecho sentir súper bien. Con mucho respeto, con mucho cariño y sin ninguna lejanía. Porque de pronto tú sientes que esto del señor pasa el agua y la fama que tengo no es de las mejores en cuanto a creer que la gente me tenga un poco de susto de repente. Y todo eso. No es fácil deprimirse, sí, díselo. Sí, es fácil. Y tú no te das ni cuenta. Claro, no, yo estaba deprimido, pero no me he dado cuenta. Yo decía, no, ¿de qué depresión me hablan? Pero estaba súper, sí, con una depresión súper. Pero, ¿sabes qué? Todas esas experiencias sirven. Yo soy muy cristiano, creo en Cristo. Él ha sido mi fuerza. Porque cuando uno tiene fe verdadera, tú crees en algo. Y yo lo creo a pie juntilla. O sea, a mí no me importa lo que haga un cura o no lo haga. Me importa lo que dijo Cristo. En que somos todos iguales. En que hay que respetar a cada ser humano en la pega que tenga. Que a cada uno le corresponde algo tan importante como hacer aseo en un estudio o ser periodista. Entonces, yo creo en él. Y creo que a mí me pasó por algo. No sé por qué, pero me pasó porque a lo mejor lo había pasado demasiado bien. Entonces tenía que conocer el otro lado. Porque a todos nos puede pasar. Y la gente que cree que a él no le va a pasar nada, uno no puede saberlo. Y a mí me puede volver a pasar diez veces. Y las diez veces tendré que tener la misma actitud. Porque son cosas de la vida. La vida es así. Y hay que saber vivirla de verdad, no de mentira. O sea, esto me podía pasar y me podían pasar cosas peores. Entonces, me pasó. Ítalo, dentro de todo esto malo que te pasó, y quiero incluir al Pato en la conversación. Porque, como dice la Carlita en el informe, el Pato es finalmente un ángel. Sí. Tuviste este accidente de auto terrible. Tuviste una recuperación, pero después hubo una recaída. Que ha sido, Pato, si no me equivoco, más complicada que incluso al principio, ¿no? Ha sido más complicado porque cometimos nosotros como pacientes, entre comillas, muchos errores. Primero, yo tampoco no darme cuenta de las señales que había en el camino y que Ítalo estaba dando. Ítalo, en septiembre, me dio que haberse quedado hospitalizado. ¿Te refieres a la depresión? A la depresión. Porque la depresión desató muchas cosas. Entre ahí una etapa de rebeldía en septiembre, no quiso tomarse remedios, no quiso comer más. Y era como lo mismo que la Carlita, un grito de ayuda, pero que tienen que interpretar a la gente que sabe. Se das cuenta que tú no tienes idea de lo que está pasando, primero por su salud. Lo difícil es que mantener a una persona sana cuando tiene cierto... ¿Cómo eran esos días? Disculpa, Pato. ¿Cómo te fuiste tú dando cuenta? Porque cuando yo le pregunté por la depresión a Ítalo, tú moviste inmediatamente la cabeza. Se nota que es un tema que para ti es importante. ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Por qué Ítalo no comía? ¿Qué te decía? ¿Por qué no quería tomarse los remedios? Yo no quiero, hoy día no quiero y no estaba en situación de tampoco darse cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, como que cayó en un hoyo, no sé cómo explicártelo, porque eso lo explica mejor la psiquiatra. Pero perdió la capacidad de vivir, o sea, la sensación, las ganas. Entonces eso empezó a hacer mucho efecto porque yo me di cuenta cuando no te tomaba los remedios o no comía. Pasaron dos días sin comer. Y eso significó que el azúcar sufrió edad 400 y tanto, que fue la crisis de glicemia, que hizo en septiembre, y por eso entramos a la clínica. Pero ahí debió haberse quedado más tiempo. Pero como tú siempre piensas, en el caso mío, en las lucas. Lógico, como todos los chilenos. Entonces yo dije, no nos quedemos mucho rato porque los hoteles, cuando tú vas a esos hoteles, son muy caros. Como todos los chilenos, asustados de estar en la clínica. Asustados de estar en un hospital, en una clínica. Y muy injusto, porque yo me acuerdo de haberme reído con Ítalo, diciendo que Ítalo era un súper buen partido porque tenía su casa propia y tenía segunda vivienda. O sea, Ítalo era una persona que tenía un buen pasar. Incluso una persona que tiene un buen pasar no se puede dar el lujo de estar en la clínica ocho meses porque eso mermó enormemente tu ahorro. Las cosas que tú habías conseguido con tu trabajo, digamos. Que son las cosas que uno espera que le vayan a servir cuando uno se jubile. Claro. Y ahora le dijiste a la Carlita, estoy literalmente en la ruina. Lo que pasa es que ahora viene la precuenta en 20, 30, como 25 días más después de la salida de la clínica. Entonces hay que ver cuánto de esa parte cubre la ISAPE. Porque todas las ISAPE tienen un tope. Con un muy buen plan que tú tengas, las ISAPE tienen un tope que cubren en el año. O sea, como tú remudas contrato con ellos todos los años, hay un tope que ellos cubren. Yo no quiero hablar contra la ISAPE, quiero hablar contra las personas que hacen las leyes para que la ISAPE se beneficie. Porque no se dan cuenta del daño que le hacen a mucha gente. Tú dices, el Ítalo era un buen partido. Pero ese partido se va disminuyendo porque tiene que empezar a vender cosas. ¿Han vendido muchas cosas? Nos van a decir en un tiempito más de qué cosas nos vamos a tener que deshacer. Pero saben que se van a tener que desprender de cosas. Por lo menos eso está asumido, Ítalo. Sí, duele, pero tienes que asumirlo. El costo de verlo bien es más allá de eso. A mí no me duele, aunque la gente no crea. Yo no he sido nunca materialista y las cosas que tengo, las tengo porque hay que ahorrar y porque yo pensé en la VG. Y porque puede pasar esto que me pasó a mí. Y la salud en este país todos sabemos cómo es. Pobre es el que se enferma o pobre es el que tiene algo porque son unos costos que no tienen nada que ver con tu sueldo y con tu realidad. O sea, son unas cosas absolutamente ilógicas. Prohibitivas. Prohibitivas. Claro, prohibitivas porque no hay ninguna relación con lo que uno gana o con lo que te cuesta la cosa de salud, por ejemplo. Y eso no debería ser así porque en ningún país del mundo debería ser así. Porque debería haber una relación directa con lo que tú puedes ganar o con lo que tú puedes gastar en salud o en otras cosas. Pero bueno, eso es así y uno lo tiene que asumir. Entonces a mí no me duele de que me tenga que deshacer de un departamento o de algo. Son cosas materiales. Porque son cosas materiales y porque yo las tenía para eso. Pero aún así, Francisca, cuando tú vas... En el caso de Ítalo ha trabajado todo a suyo. Entonces espera que este tiempo sea un poco más relajado. Sí, pero un momento. No tener preocupaciones. Un momento, un momento. Estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo que dice Julio es que básicamente lo que le pasa a Ítalo le pasa a... Sí, a cualquiera. A todos los chilenos. Yo quiero decir que yo he tenido una suerte fantástica, que es trabajar en lo que a mí me apasiona. Entonces yo también tengo que dar gracias por eso, porque no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en algo que te guste tanto como a mí, que me gusta el cine, me gusta el festival de viña, me gustan los artistas, las canciones, me fascina el ballet, la ópera. Y yo he trabajado en eso. Toda mi vida. Entonces tuve la suerte, o Dios fue generoso conmigo, y tuve que hacer eso. Que era casi como... Un placer. A veces no me daba cuenta que estaba trabajando. Era un placer, por ejemplo, entrar al Teatro del Lago, en Frutillat. Hay gente que se me va a enojar porque no era un nombre. Pero entrar a ese teatro es una maravilla. Es una cosa que para mí era fantástica. Era como sentirme en las nubes, en el cielo. Era ver las semanas musicales de Frutillat. Por ejemplo, que para una persona puede ser nada. Para mí era fantástico. Porque yo gozaba en cada concierto. Van cosas muy buenas ahí. He visto a los mejores pianistas. Ha habido unos conciertos memorables. Y yo he tenido la suerte de estar ahí. De ver en directo. Y no me lo ha contado nadie. Lo he visto yo. Después, por ejemplo, trasladándonos a otro campo. A mí me invitaron, por ejemplo... Pero te queda mucho por ver, Ítalo. A una gira... Me gusta lo que me dice... Parece que estáis diciendo que ya lo viste todo, pero... Me gusta lo que nos dice, pero siento que como que casi te estáis despidiendo, ¿no? Te queda mucho por ver. Pero, por ejemplo, me invitaron a la gira de los Queen a Argentina. Que fue una cosa inesperada y absolutamente fantástica. Fui el único periodista de habla hispana que estaba invitado ahí. No sé muy bien por qué. Pero me invitaron. Y fue fantástico. Entonces... Pero lo que te dice, Julita, porque me dicen por el sonido que... O sea, que nunca más le vaya a poner un uno a la noche del festival. Aunque sea de chilevisión. No, obviamente. Eché mucho de menos. Se extraña. Eché de menos este festival de vida. A poner uno. Así que a mí cuando la gente me dice, ay, lo echamos tanto de menos. Yo digo, yo también a ustedes. Porque a mí me habría encantado estar en el festival de vida. Yo me acuerdo de cuando en Chilevisión se llevó los derechos del festival. Que ahí estaba diciendo, ah, no, no voy de ahí. Yo le voy a seguir poniendo la nota que me parezca. Y todos los ejecutivos, que no son los de ahora, Julito, eran otros, porque la nota de Ítalo es un clásico. Entonces, yo creo que, claro, lo que dice Julito, entiendo que pasaste por un proceso difícil, que está ahí como... Había gente que me decía, ahora no le vas a poder... Ah, ahora le vas, claro. Ahora te quiero ver. Pero tenés ganas de volver a evaluar el Festival de Viña, de volver a su tienda. Sí, tengo ganas, tengo ganas de ponerle nota a las películas, a las obras de teatro, todo lo que hacía. Este ha sido como un recreo. Ítalo, hay gente que está escribiendo en las redes sociales, que están vueltas locas, escribiéndote, explotaron las redes sociales, escribiéndote palabras de cariño, de amor, de aprecio, en todos lados de este público. También te vamos a brindar un aplauso fuerte, para que sientas todo el cariño. Bueno, mira, de verdad, a veces no sabíamos cómo estaba el año pasado, pero yo fui jurado al Festival de Viña y te hubieses cedido mi espacio feliz. Creo que te mereces ser jurado del nuevo Festival de Viña. Yo creo que es una conversación que nosotros tenemos que tener en el canal de este año, y no esperar dos, tres, cinco años como hacemos los chilenos. De este año brindarte un asiento, un asiento en primera fila como jurado del Festival, para poderte aplaudir. Te agradezco, te agradezco lo que tú dices. A mí me gusta todo lo que pasa en el Festival. Cuando la gente me ha dicho, pero usted no quiere al Festival, no, yo amo al Festival, no quiero. Y por eso quiero ser serio y ponerle un uno a las cosas malas y un siete a las que son buenas. Porque si no, no amaría al Festival. Sería una prueba de que no lo quiero. Si me diera lo mismo, no me da lo mismo. No me da lo mismo que venga Lionel Richie a que venga otro. No, no me da lo mismo. Prefiero que venga Lionel Richie, que él sí tiene la calidad para estar ahí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que he sido claro y pienso que la gente me ha entendido. Creo que la gente que me quede, que me respeta, entendió la idea. Después de tanta crítica, me imagino que uno se gana ya cierto respeto de decir, bueno, por último el gusto de Ítalo, pero estamos hablando de una persona seria. ¿Cuántos festivales de Ítalo, excepto el de este año que no pudiste estar? ¿Cuántos? 44. 44. 44. Sentado en todas partes, me imagino. Uf, en todos lados. En el cerro, en la galucha, en un árbol, en el palco, en la platea. No, no, no. Si sumamos eso que estás diciendo tú, son más años. Yo como espectador fui desde muy chico al Festival de Niña, no me lo perdía. Pero iba a galería, a donde me alcanzaban los billetes. Al árbol, en esa época. Claro, a un árbol, también fui a los árboles. Sí, también fui así, apareciendo en el cerro, mirando desde arriba porque me encantaba. Ítalo es como parte del inventario del Festival de Niña, ¿no es? Por eso te digo yo. Ha cambiado de canal, ha cambiado de transmisiones. Creo que nos debemos el gusto de tenerte ahí en primera fila, disfrutando del festival. También yo creo que tenemos que recalonearte. A veces somos, no sé, somos despreocupados. Bueno, somos chilenos. Somos chilenos, tenemos mala memoria. Te tenemos aquí al frente. A mí me preocupa mucho la parte de tu movilidad, Ítalo. La rehabilitación, poder ser independiente. Yo trabajé contigo, trabajé contigo en TV, en el Buenos Días a Todos, que partimos hablando. Ese día que se va acá, estábamos juntos. Trabajamos justo en ese cupé, tuve la oportunidad de animar prácticamente el último tiempo que estuviste en ese cupé. Oye, quiero decir una cosa, chica, la calentó bien. Que estuvo primero aquí, ustedes trataron el tema. Ojalá que Televisión Nacional no la caí sacándolo. Porque, perdónenme la palabra, pero yo creo que, no sé por quién la van a reemplazar, pero para mí la Karen lo hacía sensacional. Si hay una mujer que es auténtica, que es espontánea, que dice lo que siente, que tiene todos los méritos que uno quiere en una buena animadora, ojalá que no se equivoquen de nuevo los de Televisión Nacional. Ítalo, tomamos tus palabras y yo iba al lado de que hemos trabajado juntos y eres súper independiente. Siempre fuiste súper activo, súper móvil, inquieto, llegaba justo a la hora porque andaba pituteando, venía de acá, estaba editando una crónica, venía de la revista. El mito de Ítalo viene en la perezuco. En la rotonda de la perezuco y siempre venía ahí, oye Ítalo, queremos hablar de tu rehabilitación, de cómo está, de si puede estar independiente. Queremos preguntarle a Patricio, vamos a ir a un pequeño corte, pero chiquitito, chiquitito. Ustedes espérenos unos minutitos y volvemos con Ítalo Pásala. ¡Bravo! ¡Bravo!